En Televisentro y Emisoras Unidas, te acompañamos en todo momento. Cuatro canales de televisión. Doce emisoras radiales y un potente ecosistema digital. Más de seis décadas en los hogares hondureños, emitiendo cada año 30.000 horas de la mejor producción nacional y las realizaciones internacionales de las casas más prestigiosas. Llegamos a más de ocho millones de hondureños con nuestra programación informativa, cubrimiento deportivo y el mejor entretenimiento. Pioneros en la radiodifusión, nos acercamos a la celebración de los 90 años en el corazón de Honduras. HRN, la voz de Honduras. Programamos 12 emisoras que permiten cubrir a todo el país, con 80.000 horas durante el año, emitiendo noticias, deportes y la más variada selección de géneros musicales. Brindamos nuevos modelos de negocio para crear experiencias más cercanas entre el consumidor y la marca. Y como el universo digital llegó para quedarse, alcanzamos más de 5 millones de seguidores en las redes y más de 9 millones de visitas a nuestros portales. Destacando la marca tunota.com y tu nota versión digital. Televisentro y emisoras unidas, tu gran compañía.